¡Feliz año a todos! Con un nuevo año abriéndose, se siente como si las esperanzas se renovaran, y los objetivos se vieran más fuertes y claros que nunca. Todos quieren lograr llegar lejos en un nuevo año, todos quieren lograr sus objetivos lo más pronto posible, y sin duda, ninguno de nosotros es la excepción. Sin embargo, muchas veces estos objetivos se chocan con un problema común, y muy grande no tener el suficiente dinero. Pero de eso no se preocupe, si de verdad quiere el suficiente dinero, mucho dinero, el que necesita y sobre todo, se merece, hoy le traemos las soluciones y le enseñaremos cómo tener mucho dinero desde el principio del año para que llegue al final del mismo con tanto que no va a poder contarlo. Quédese hasta el final para aprender cómo hacerlo si de verdad lo quiere, y le aseguramos que lo tendrá. Comencemos. Número 1. Cambia tu forma de pensar. El miedo a lo desconocido impide que muchas personas den el primer paso hacia el bienestar financiero, dijo Enske. Ya sea que esté configurando el plan de ahorro de un niño, obteniendo un seguro o redactando su testamento, simplemente comience, dijo. Si quieres postergar las cosas, posterga la fecha de la reunión, aconsejó Enske. No postergue la programación de la reunión. Número 2. Maximice sus planes de jubilación. El límite de contribución anual para los planes de jubilación patrocinados por los empleados, es de 19.050 dólares este año, o 26.000 dólares si tiene 50 años o más. Si puede, trate de maximizar sus contribuciones. Si no puede, al menos intente contribuir lo suficiente para obtener la contribución completa de la empresa. Eso es dinero gratis, dijo el experto financiero Sun. No lo dejes sobre la mesa. Luego, si ya ha llegado al máximo de su plan de jubilación, o no tiene uno, haga lo mismo con una cuenta de jubilación individual. La contribución máxima este año es de puede llegar hasta los 7.000 dólares si tiene 50 o más años. Aunque tiene hasta el 15 de abril para maximizar su cuenta de ahorros para la jubilación para, hacerlo ahora le permitirá comenzar a ahorrar para 2022 en enero, señaló Sun. Número 3. Mira tu presupuesto. ¿En qué gastó dinero el año pasado? Mire los extractos de su tarjeta de crédito. Muchos prestamistas incluso desglosan los gastos por categoría. Vea dónde puede ajustar para el año siguiente. Si necesita traer más dinero, considere tomar un ajetreo secundario, pedir un aumento o buscar un nuevo trabajo. Enero y febrero son las mejores épocas del año para buscar trabajo porque es cuando los nuevos presupuestos de contratación de las empresas tienden a entrar en vigor. Número 4. Revise sus inversiones. Si bien siempre debe revisar periódicamente su cartera, ahora es un buen momento para verificar y asegurarse de que sus activos estén equilibrados. Por lo tanto, si ha superado su asignación del 10% en acciones de crecimiento de gran capitalización, por ejemplo, realice ajustes para que vuelva al 10%. Si vendió algún activo y obtuvo ganancias, considere vender un activo que no esté funcionando tan bien. Se llama recolección de pérdidas fiscales. Al vender activos con pérdidas, compensará algunas de las ganancias que obtuvo, y debería reducir la cantidad de impuestos que tendrá que pagar. También puede regalar activos que hayan subido a alguien en una categoría impositiva más baja para evitar el impacto fiscal, sugirió San. Número 5. Consulta tus gastos médicos. Si aún le queda dinero en su cuenta de gastos flexible, es posible que desee hacer la cita con el médico que ha pospuesto o comprar artículos calificados para obtener el reembolso de este año. Si bien muchas legislaciones de leyes de diversos países diferentes le permiten transferir los fondos no utilizados al 2022, su empresa debe optar por hacerlo. Algunos empleadores también otorgan un periodo de gracia de unos meses al año siguiente o le permiten transferir más de 550 dólares. Si todavía tiene dinero en la cuenta, consulte con su empleador para asegurarse de no perderlo. Número 6. Ir en piloto automático. Si bien las personas tienen las mejores intenciones para encauzar su vida financiera a principios de año, las cosas comienzan a desmoronarse a medida que avanza el año. Al configurar transferencias automáticas desde su cuenta corriente a su cuenta de ahorros o de inversión, puede evitar eso, sugiere Enschke. Lo que algunas personas harán es ceder y pensar en la cantidad, dijo. Acepte poner 25 dólares por mes y simplemente conéctelo y listo, agregó Enschke. Así con el tiempo se volver fácil cambiarlo de 25 a 250 dólares por mes. Número 7. Págate a ti mismo primero. Pagarte a ti mismo primero generalmente significa pagar tu dinero futuro a ti mismo. Es importante hacerlo primero porque si se paga a sí mismo en último lugar, es probable que no se pague en absoluto. Le sugiero que establezca la meta de reservar el 10% de sus ingresos cada mes para una necesidad futura como la jubilación, dice. Si su empleador iguala hasta el 4% de sus ingresos anuales, entonces solo necesitaría contribuir con el 6% de sus ingresos para pagarse el 10% de sus ingresos para la jubilación. Pagarte a ti mismo primero también puede significar poner dinero en una cuenta de ahorros o un fondo de emergencia antes de pagar otros gastos. Número 8. Evalúe su presupuesto para salir a comer. Stivers sugiere buscar restaurantes más baratos o, por supuesto, siempre se puede cocinar más. No es inusual que una pareja coma fuera de casa 3 o 4 veces por semana cuando ambos están trabajando, dice Stivers. Pues, ya sea que se trate de comida para llevar o para cenar, esto fácilmente podría sumar entre 100 dólares y 2 dólares por semana, o más. Es incluso peor para su presupuesto, por supuesto, si tiene hijos y está comiendo o haciendo pedidos de 3 a 4 veces por semana. Entonces, si el presupuesto de salir a comer se redujo a la mitad a 50 dólares o menos por semana, y colocó el dinero en una cuenta de ahorros en el banco, o incluso en un frasco de ahorros en casa, para fines de 2022 tendrá ahorro 2.600 dólares a 5.200 dólares al año para otras necesidades, metas o sueños, dice Stivers. 2. Revise sus suscripciones. No solo se debe realizar un seguimiento de las suscripciones de transmisión de entretenimiento, sino también de otros, desde cosméticos hasta hojas de afeitar y planes de comidas. Solía ser que los cafés eran un hervidero de mala administración del dinero, según los expertos en finanzas personales, pero en los últimos años se trata de suscripciones. Número 10. Empiece a invertir. La inversión va de la mano con la resolución de págese a usted mismo primero que mencionamos anteriormente. Establezca un plan mensual de inversión de cualquier cantidad de dólares cada mes y cúmplalo, independientemente de lo que suceda en los mercados, dice John Hunter, director del programa MBA, y profesor de práctica en Lemoyne College en Syracuse, Nueva York. Hay una gran cantidad de orientación disponible sobre cómo crear una cartera de inversión para principiantes. Hunter aconseja invertir con una mentalidad a largo plazo. Siga los rendimientos históricos del mercado, y ni siquiera piense en los altibajos de los mercados. No intente medir el tiempo de los mercados. Los mercados son más inteligentes que usted. Piense a largo plazo, actúe a largo plazo, sea disciplinado y usted llegará a sus metas, dice. Número 11. Maximice las recompensas de las tarjetas de crédito. Porter ofrece una resolución financiera más divertida para los titulares de tarjetas de crédito, maximice la devolución de efectivo de su tarjeta de crédito, las recompensas de millas o puntos. Es de esperar que ya pagué cualquier deuda de la tarjeta de crédito mensualmente y no pague cargos por intereses, dice Porter. Si ese es el caso, sugiere solicitar una nueva tarjeta de crédito de recompensas si aún no tiene una buena. Existen numerosas tarjetas de crédito de recompensa que ofrecen generosos bonos de inscripción, como 100.000 millas por gastar 3.000 dólares durante los primeros tres meses. Las bonificaciones a menudo se valoran en 1.000 dólares o más, dice Porter. El umbral de 3.000 dólares, necesario para ganar el bono se logra fácilmente con compras que ya puede tener que hacer, como seguros de automóvil y de vivienda. Pues ahí está, ahí lo tiene, esto es lo que debe empezar a hacer desde ya para tener un año exitoso, solo falta que comience a aplicarlo ahora. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.